El 15 de noviembre vamos de la mano. De la mano 15N. Queremos mostrarle al mundo la importancia de la amistad, la solidaridad y el compañerismo por encima de las barreras y prejuicios sociales. Por eso, el Día de las Enfermedades Neuromusculares lo celebramos cogiéndonos de la mano. Más de 60.000 personas conviven con enfermedades neuromusculares en nuestro país. Un gran porcentaje son niños. Son enfermedades degenerativas y producen discapacidad. Por ahora no existe ninguna cura, pero sí existen muchos factores que ayudan a mejorar nuestra vida, como la fisioterapia, la rehabilitación médica, los ejercicios de motricidad. Pero sobre todo, y por encima de todo, el sentirnos queridos, respetados, comprendidos e integrados en la sociedad. Porque la calidad de vida es la calidad de nuestras relaciones y vínculos humanos. Por eso queremos que participes haciéndonos llegar fotografías de personas de la mano. Para entre todos, construir un gran mural solidario. Entra en www.enfermedadesneuromusculares.org y envíanos tu fotografía de la mano. No excluyamos lo más importante. El 15N. Vamos de la mano. Envía un SMS al 28099 con las palabras Ayuda Solidaria y estarás aportando un donativo de 1,20 euros para mejorar la calidad de vida de adultos y niños con enfermedades neuromusculares. De la mano 15N. 15 de noviembre. Día de las Enfermedades Neuromusculares. Federación ASEM. Edu RODV Día de las Enfermedades Neuromusculares. ISIS